De Fernanda Maciel habló Luis Petersen, voy a contar toda la verdad que nadie sabe, fue parte de lo que dijo. Ignacia Rocha, ¿dónde dijo esto? ¿En qué circunstancias fue? ¿Qué dijo Petersen? Germán, resulta que esta semana se han realizado distintas reuniones en Fiscalía que corresponderían algo así como para contrastar todas las declaraciones que se tomó hace un tiempo en el CEP, ¿se acuerdan donde Luis Petersen no concurrió? Bueno, esta vez él sí habría tenido una reunión con Fiscalía y aquí, escuche bien, porque empieza a haber un tema sumamente delicado y que hoy día, hoy día, se podría clarificar y podría quedar la grande. Resulta que, ¿se acuerdan que la semana pasada nosotros comentábamos en exclusiva que la defensa de Felipe Rojas estaba evaluando poder ingresar un reconocido perito para la defensa? Sí. Bueno, efectivamente, hoy día ya es material público, el Poder Judicial publica la solicitud de Jacqueline Stubing donde el perito Luis Rabanal ingresa y es parte de la defensa, perito sumamente reconocido, perito que ha trabajado en casos emblemáticos y que además, le cuento, tiene enemistad, todo el mundo sabría en este rubro, con la doctora Carmen Cerda. ¿Qué pasa acá? Luis Petersen pone el grito en el cielo porque hoy día es la autorización de diligencias en esta audiencia, es donde se va a permitir quién puede ingresar a hacer pericias, ya sea a la bodega e incluso al servicio médico legal para periciar los cuerpos. Luis Petersen dice, si un perito de la defensa de Felipe Rojas toca el cuerpo de Fernanda o mi hija, yo voy a contar todo lo que no he contado y voy a dejarla grande porque Fiscalía no querría que se sepa esta verdad. Pero Nacha, esto es impresionante. Ahora, lo que me llama la atención es que voy a contar la verdad que nadie sabe, o sea, es una verdad que él tiene acceso y que tampoco le ha contado a las policías. ¿Cómo se interpreta por parte del abogado queridiente Pedro Díaz estas declaraciones de Luis Petersen, Claudio? Hola, buenos días. Efectivamente, le vamos a preguntar directamente acá a Pedro. Pedro, ¿qué te parecen las declaraciones que ha hecho Luis Petersen en otros medios de comunicación? Mira, yo por razones laborales no la he escuchado, me he ido enterando de a poco por personas que me han ido informando a través de WhatsApp. y no, o sea, me parece, no sé si hay antecedentes para sostener lo que él está diciendo. Pero, don Pedro, cuando... No, la verdad que nosotros tenemos la misma información, tenemos la carpeta, tenemos los mismos antecedentes, entonces, no sé, voy a conversar con Aldo en relación a lo que él ha comentado. Esa es la primera pregunta que se desprende de esta situación. ¿Hay una verdad que Luis Petersen conoce o maneja más allá de lo que hay en la carpeta? Eso dijo al menos. No sé si él la tiene, porque debería haberla informado a la fiscalía. Claro, o a la policía. Entonces, no sé si él tiene un antecedente distinto al que está en la carpeta, lo que nosotros conocemos, las reuniones que hemos tenido, y a todo el cúmulo de información que se ha reunido durante todo este tiempo. La verdad que yo he conversado bastante con él en algunas ocasiones, pero no me ha indicado nada de eso. Es que lo que llama la atención, Pedro, es que esto es como una amenaza o una advertencia para alguien. Es como, voy a contar la verdad, pero ¿quién es esa otra persona? ¿Quién es ese alguien que es el receptor de esto que dice Luis Petersen, Ignacia? Él al menos lo que dice sería algo así como una amenaza, incluso él se indica al juez. El juez que me toque ese día y que permita realizar pericias por parte de la defensa de Felipe Rojas, yo voy a contar la verdad. Sin embargo, acá yo me pregunto, y directamente, don Pedro, cómo está por acá Ignacia Rocha, se lo quiero preguntar a usted. Entendemos que está el abogado querellante, que es el abogado Aldo Duque, que representa a Luis Petersen. Está usted, por otra parte, representando a la familia de Fernanda Maciel y su hija, quienes son las principales víctimas. Y acá al menos queda la sensación de que al menos habría una fragmentación. ¿Ustedes no tendrían la información al menos alineada? Porque, ¿cómo se explica usted que usted, siendo el abogado de la familia de Fernanda Maciel, no haya tenido un conocimiento antes? ¿Podríamos decir que Luis Petersen les ocultó a ustedes esa información? Hola Ignacia, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Mira, la verdad que me sorprende, o sea, lo que él está diciendo me sorprende, voy a conversar primero con él. Los antecedentes no los tengo, como le comento. Nosotros hemos tenido bastantes reuniones con la Fiscalía, hemos tenido información, sabemos lo que dice la carpeta, hemos aportado antecedentes a la causa. Entonces, lo que está apareciendo hoy, o lo que él ha señalado hoy, no tengo conocimiento, no me puedo referir a eso. Entonces, en base a eso podríamos corroborar... Para poder saber de qué se trata y enfocarnos en eso. En base a eso podríamos corroborar entonces que Luis Petersen le ocultó información, que no les dijo toda la verdad, ya que usted no maneja qué es lo que quiere, a qué se refiere Luis Petersen. No, 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 Ignacio. Pedro. No, 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 no es así, no es así. Lo que ocurre es que no sé qué información maneja, pero no es así, o sea, no es el tema. No ha sido compartida. Mira, esto fue lo que dijo... No hay que crear conflictos artificiales entre las partes. No, se lo pregunto justamente para que no sea un conflicto artificial y poder tener los antecedentes, don Pedro. Claro. Germán, súper corto. Esto fue lo que dijo Petersen. Encuentro insólito que ellos tengan acceso a un peritaje al cuerpo de mi hija y a Fernanda, a mi señora. Y luego de eso miró a la cámara y furioso dijo, yo voy a ser bien claro en este momento que me encuentro en este lugar. Si a mí me sale la jueza o el juez que esté a cargo de la resolución, si va a autorizar eso, yo voy a hablar todo. Voy a tener que hacer mis descargos con toda la información que yo tengo y todo lo que pasó realmente ese día con mi pareja y mi hija. A ver, quiero la opinión de un experto investigativo. Carlos Gutiérrez, de Estados Unidos. Carlos Gutiérrez, ¿qué te parece esto que estamos revelando esta mañana aquí en la Chile? Que Luis Petersen contaría toda la verdad que nadie sabe, una verdad que no sabemos si está solo en su cabeza, en su conocimiento o si está en alguna carpeta y que el público no conoce, pero que el sistema sí. ¿Qué te dice este mensaje que entrega Luis Petersen? Pedro, además aprovecho de desperte porque entiendo que tienes que entrar a audiencia en este momento, así que muchas gracias por darte el segundo de conversar con nosotros. A la salida te vamos a estar esperando para ver qué fue lo que sucedió finalmente. Un abrazo. Gracias, Pedro. Ya, perfecto. Retomamos con Carlos. Carlos, ¿qué te parece lo que ha señalado Luis Petersen? Si la jueza o el juez autoriza que un perito toque a mi mujer y a mi hija, yo voy a contar toda la verdad que nadie sabe. Sí, es un poco complejo lo que él está comentando. Desconozco, al igual que, como lo dijo Pedro, desconozco totalmente a lo que él se refiere. Yo solamente tengo la información de lo que hemos conversado personalmente, que yo he conversado también con él y, por supuesto, lo que está en la investigación. Si hay algo importantísimo, como él lo señala, lo que corresponde es que lo indique y, por supuesto, lo entregue toda esta información para que pueda ser investigada como corresponde. Porque es en el beneficio de él, de su hija, de su pareja, que estamos todos trabajando. Y, por supuesto, para Paola también, que es la madre y la abuela de las víctimas. Entonces, sería de vital importancia que él nos pudiera proporcionar esta información para poder saber qué es lo que es, si es que hay algo más allá de lo que ya sabemos y que está en la carpeta investigativa. Es que sería como una especie de contradicción. Por lo que él está haciendo es pelear por la verdad para saber qué pasó con su hija y su señora. Y él, al decir que va a contar toda la verdad, que nadie sabe de lo que sucedió puntualmente ese día con Fernanda y su guaguita, quiere decir que lo sabe, pero que no está ayudando tampoco a que la verdad se esclarezca. Se está reservando algo. Llama la atención que está dosificando la información en un panel de conversación y no donde realmente lo debería haber hecho y que sabemos podría haber provocado bastante malestar para el entorno cuando se le fue citado a declarar y él no se presentó porque acusó que se sentía emocionalmente inestable. Entonces, al menos la sensación que rodea para todas las personas que están apoyando, que se sepa la verdad de Fernanda, es que si él maneja información, esto es sumamente delicado y debiese haber sido entregado al menos desde el principio. Y si se refiere a una información que tal vez ya entregó a la justicia, pero que no ha sido visibilizada al menos de manera pública, es delicado porque deja mucho entrever. Pero Pedro debería estar al tanto de lo que pasó y Pedro se sorprendió y para variar se enteró por la prensa. Es que pareciera que acá hay más bandos, no está solamente la defensa de Felipe y la defensa de Fernanda, porque desgraciadamente nos damos cuenta que aquí Luis Petersen y Donald Duque, su abogado, corren al parecer por una línea diferente. Aquí le pudimos preguntar a don Pedro y ni siquiera habían estado en contacto. La fiscalía corre por aquí, Pedro Díaz corre por acá y Luis Petersen corre por acá. Los querellantes están como cada uno dando palos de ciego. Cuando deberían unirse finalmente para enfrentar a la tremenda defensa y sobre todo ahora con la información de que se incorpora el perito Rabanal a la defensa de Felipe Rojas. A mí me da la sensación que es algo que la fiscalía sí maneja, pero es tanta la rabia, la indignación que tiene con fiscalía de que van a permitir el ingreso, al parecer, de este nuevo perito, que por eso él dice, ok, si es que lo dejan entrar, yo voy a hablar. Entonces es algo como que estaría en la carpeta y que la fiscalía no ha querido que se filtre. ¿Se acuerdan que hay unos tomos que no se los mostraron también a Pedro Díaz? A mí me da la sensación que Luis Petersen maneja una información que también maneja la fiscalía. Pero no es culpa de la fiscalía que ingrese Rabanal. No, no es culpa de la fiscalía. Pero es una burla para Petersen. No, porque le dan la autorización, porque le estarían dando la autorización de parte de la fiscalía. Pero, no, 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 eso lo determina el tribunal. Lo que fiscalía dice es que hay que determinar en esta audiencia. Sí, mira, mira, complemento lo que dijo Petersen. Ya basta de la burla, aquí se han burlado todos. Y esta defensoría por parte de Felipe Rojas es una burla todo lo que está haciendo. Vamos a esperar que se diga ahora y me comprometo a decir todos los antecedentes. Si es que se accede a esa petición de petición del cuerpo de Fernanda por parte de Rojas. Y contar cómo fue la muerte de mi señora y mi hija. Dijo, está en secreto, pero yo estoy en todo mi derecho de hacer mis descargos. Son detalles muy fuertes y que ratifican que Felipe Rojas es el culpable. Fue lo que dijo Luis Petersen. Entonces, porque me da la impresión que al decir esto nuevamente vuelve a abrir el abanico y a las especulaciones de narcotráfico, de algo más oscuro dentro del fallecimiento de Fernanda. Porque, o sea, al decir, voy a contar la verdad que nadie sabe y manda un mensaje clarito a otra persona. Bueno, él tiene una costumbre, hay que mismo debe reconocerse a sí mismo. Él suele salirse de madre, como decimos los chilenos. Tiene momentos explosivos donde aparentemente no calcula bien la consecuencia de lo que está diciendo. Yo lo interpreto por ese lado, que es una salida de madre. Porque la otra explicación pudiese ser que él explicase lisa y llanamente la dinámica de la muerte de ella. Cosa que nadie ha podido explicar en tanto no se culpabilice realmente con una sanción al principal involucrado y presuntamente al otro. Y si es eso, va a estar en un aprieto. Porque el día que lo haga sin haber sanción de por medio, le va a significar una creencia inmediata. Y yo creo que él también debe sopesar eso o su abogado debe decírselo. Pero en la situación en que está él, es excusable una salida de madre como esa. Hay que extenderlo desde el punto de vista emocional. Pero no darle la magnitud que le estamos dando desde mismo esta perspectiva. Pero es que yo creo que debe ser, si nos ponemos un segundo en los zapatos, de Paola Correa, porque yo creo que Paola reaccionó de la misma manera. Y de Luis Petersen, al enterarse que venía el perito Rabanal a integrarse a la defensa de Felipe Roja, Felipe Roja, me da la impresión, Ignacia, que ella se tiene que haber indignado al igual como lo hizo Luis Petersen. O sea, que un perito de la defensa tenga acceso y fácil al cuerpo de tu hija, que todavía no le puedes dar sepultura, debe ser muy doloroso, por decirlo menos. Yo pude estar en contacto con la familia de Fernando, precisamente con Paola. Ella nuevamente, solamente intenta dar declaraciones que puedan tener alguna luz, por parte de la Fiscalía y nada más que pueda hacer justicia con el brutal asesinato de su hija y su nieta. Ella en ningún caso ha querido referirse a otros temas, como por ejemplo de Luis Petersen, o como por ejemplo de la incorporación de nuevos peritos. Para ella no es tema, ella a pesar de que por supuesto debe tener una postura, está empecinada en que se sepa la verdad y que la justicia haga lo suyo. Lo que sí es cierto, la sensación que ella tiene es que hay un cierto desamparo y espera, espera que esta audiencia pueda ayudarlos, porque ella volvió a recordar la instancia en que fue a suplicarle, donde ella se humilló, donde casi faltó que se arrodillara fuera de la bodega para que la dejaran ingresar, y aún así ella dijo sentirse como una pelota de ping-pong. Entonces ella está enfocada en que sus pericias se logren hacer, más que estar fijándose en qué es lo que está buscando hacer la defensa de Felipe Rojas, de quien nunca se ha querido referirse.